¡Corte de Balón y Arroyo de nuevo! ¡Viene Arroyo, saca atrás! ¡Bien! ¡Corte de nuevo, Jorge! Y aquí es Puerto Rico otra vez con otra, otra gran demostración de cría coraje, ahínco, emoción y entregar con la victoria en cortes Arroyo B que se va a poner el tapón de la noche y aquí está, volan con el toqueo a dos manos que se sembraban